Comienzan a prepararse, partieron por fuera Calibú en la delantera. Lo sigue Juan Lucho por el centro, por fuera en el segundo lugar el Partenón. El tercero Juan Lucho avanza, which win, por una segunda línea al cuarto lugar. En el quinto es Beldo. En el sexto lugar, Doctor Sentado, sentí a Catita Corra. El octavo es llena de energía en el noveno Guanaza. En el último lugar queda Arelia. El Partenón quedó en el primer lugar. Lo sigue Calibú a dos cuerpos a igual distancia en el tercero Juan Lucho. En el cuarto lugar, por fuera a cabeza Catita Corra. El quinto para llena de energía, girando la curva. En el sexto lugar, viene corriendo, Doctor Sentado. Van a entrar a tierra derecha. Arelia en el último. En el penúltimo es Beldo. Van a enfrentar los trescientos, el Partenón en el primer lugar. Y Catita Corra pasando al segundo puesto. Al tercer lugar, which win. El cuarto para Calibú. Quinto lugar, llena de energía por fuera. Viene atropellando, Doctor Sentado por el centro, Juan Lucho. El Partenón sigue a la delantera, sigue atropellando por fuera, Doctor Sentado. Por fuera igualó, Doctor Sentado. Y más abierto, viene atropellando Guanaza. En los últimos metros, Catita Corra por los palos. Igualó por fuera, Guanaza sacó ventajas en los últimos metros. Y gana Guanaza. El segundo, Doctor Sentado. El tercero para Catita Corra. Cuarto, which win. Quinto, llena de energía. Sexto lugar, esbelto. Séptimo, el Partenón. El octavo, Calibú. En el noveno, Juan Lucho. En el último, Arelia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!